Ahora nos vamos rapidito con Jesús, bienvenido y converse con el abogado de Alexander Kroos, en la ley penal. Sí, buenas tardes. Sí, señor Jesús, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Tenía una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta, señor? Mi pregunta es como cuando uno tiene licencia restringida y después lo paran a uno manejando ya no en horas de trabajo, ¿qué pasa ahí? Pues el problema es que si una persona está manejando una licencia suspendida durante una hora de no trabajo, primero ellos van a tener que investigar si usted todavía estaba manejando por razones de trabajo. Por ejemplo, hay personas que son vendedores, hay personas que hacen diferentes tipos de trabajo que no es necesariamente durante tiempo de trabajo. Y si ellos pueden establecer que usted estaba conduciendo un vehículo y no era por razones de trabajo y no había ninguna buena razón, le pueden presentar cargos bajo el código vehicular sección 14601.1, que es manejando con licencia suspendida. Ok. ¿Y afecta por si la licencia se iba a agarrar en unos dos meses más? Pues es un cargo separado, es el problema. Y eso conlleva una pena potencial de hasta seis meses en cárcel simplemente por la violación de probación. Entonces, esa es una ofensa que no se escucha que es muy serio, pero es serio. Eso puede resultar en cárcel y violar de probación. Y cuando los jueces violan su probación, si usted comete una nueva falta después de que durante el tiempo de probación, en el futuro les pueden llegar las limpiezas de las convicciones penales. Las consecuencias colaterales son desastrosas en esos casos. Yo sé que se escucha el ridículo, la gente que escucha eso. ¿Qué? ¿Yo puedo ir a la cárcel sin vez de por manejar con licencia suspendida? Absolutamente, en particular si usted está en probación. ¿Me tenía otra pregunta, señor? Sí, le tenía otra pregunta. Porque a mí me pararon y entonces yo llamé al DMV, llamé a Sacramento, eso hace como unas tres semanas y el oficial no lo ha reportado. Y supuestamente donde yo llamé a Sacramento, en 24 horas lo reportan y no aparece en el sistema. Ya, lo que pasa es que para esos tipos de delitos, la policía tiene un año desde la fecha del incidente para reportar el incidente. Si no lo reportan dentro del curso de un año, el estatus de limitaciones expira y ya no le pueden presentar los cargos. Desafortunadamente, no hay mucho más que se pueda hacer excepto estar en contacto con el DMV o con la corte para determinar si el policía ha reportado el incidente y si le han dado una nueva fecha de corte. En efecto, tiene que estar llamando a la corte, señor. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue... Gracias. Gracias.